Médicos del Mundo y la Universidad de El Salvador unieron esfuerzos para elaborar suministros de higiene personal como alcohol, gel y desinfectante para ser entregados a diferentes grupos de población en riesgo. Saúl Romero, representante de Médicos del Mundo en nuestro país, declaró que con esta acción se llegará a diferentes comunidades con las que trabajan. La facultad nos lo dona a nosotros y nosotros lo vamos a donar a distintos públicos, principalmente instituciones públicas que están atendiendo la emergencia, pero también a población, por ejemplo, de organizaciones de base comunitaria de mujeres, también a organizaciones de base comunitaria de personas migrantes retornadas o de migrantes, familias de migrantes desaparecidos y fallecidos, para la continuidad de su trabajo de vigilancia y monitoreo de los derechos humanos de estas poblaciones. Por su parte, las autoridades de la UES explicaron que desde un inicio de la pandemia, la universidad ha puesto a disposición su capacidad instalada para la producción de esta clase de insumos. De manera que estamos haciendo un esfuerzo integrado y continuamos en esa dirección, insistiendo en que la universidad está a la disposición de los que lo requieran para hacer un trabajo conjunto. Como facultad nos sentimos muy contentos, satisfechos, porque estamos cumpliendo uno de los ejes de la universidad, que es la proyección social. Y gracias a Dios, pues, tenemos un equipo de trabajo muy solidario, que eso es lo importante, como autoridades, si no tuviéramos el apoyo de los docentes, que son los que han estado viniendo a producir, es que hemos podido llevar a cabo esta producción. En esta ocasión se entregó a Médicos del Mundo un lote de alcohol gel y desinfectante de 500 galones.